Música 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 Se quedaron cortito yo sé que aquí yo soy guía internacional yo soy boricuas yo soy panameña colombiana hasta chino te hablo pero lo digo ahora mi boricuas mi gente acá y si sienten más ganas digan weper Música Gracias por ver el video. 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 ¡Oh! 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 ¡Viva! 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 y y y y y y y y Pero no antes sin decirle esto, de donde quiera usted venga, somos todos boricuas, somos dominicanos, somos de Perú, de donde sea que sean, lleve su bandera consigo siempre, sea puertorriqueño, sea lo que sea, lleve su bandera consigo y siempre con ese orgullo de ser boricuas, de ser panameños, de ser cubanos, de serle a donde sea, esta mochila lleva con usted, siempre, no se quiera, somos latinos, vamos a hacer la cosa bien chévere, somos la mayoría ahora, así que la gente está comiéndose la cosa, que yo lo bendiga siempre, ok, adelante viviente, bota coño, bota. Baila baila, que rico, bueno mi gente, estamos listos, parece que ya está lista la banda, te voy a pedir perdón de frente a todo el mundo, no te perdí, no me grito ahorita, te doy un beso, para hacerle quise, porque no quita, bueno viste, y ahora es, ahora, ahora podemos papi, que te dio ella, ahora se puede, ahora se puede, se puede madre, bueno ahora, le presentamos nuevamente, al chulo de los chulos, el cantante, grande de Puerto Rico, de la isla del canto, Paquito Guzmán. Raúl Ragrollo Raúl ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vecina! 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 Ya llegó el pabello vecina, ¡Oye sentincha! ¡Que es la corona buena vecina! ¡Que es la vecina! Ya llegó el pabello vecina, ¡Oye sentincha! ¡Que es la corona buena vecina, que es la vecina! ¡Y yo te compro guada, vena que yo vengo! Donde compra guada, vena que yo vendo ¡A usted le aseguro, Betina! ¡A usted me abuelo! ¡A usted le aseguro! ¡Yo tengo algo nuevo! ¡Ya llegó el pavero, Betina! ¡Tú, chiquilla! ¡Te sacó la buena, Betina! ¡Me pierde, Betina! ¡Ya llegó el pavero, Betina! ¡Tú, chiquilla! ¡Te sacó la buena, Betina! ¡Me pierde, Betina! ¡Y llámame a María Betina! ¡Tiente en la cocina! ¡Pa' que compre tu mamá! ¡Con buena retina! ¡Ya llámame a María Betina! ¡Tiente en la cocina! ¡Pa' que compre tu mamá! ¡Con buena retina! ¡Y al viejo el pavero, Betina! ¡Tú, chiquilla! ¡Te sacó la buena, Betina! ¡Tú, chiquilla! ¡Te sacó la buena, Betina! ¡Tú, chiquilla! ¡Tú, chiquilla! ¡Te sacó la buena, Betina! ¡Te sacó la buena, Betina! ¡Tú, chiquilla! ¡Te sacó la buena, Betina! ¡Tú, chiquilla! ¡Se sacó la buena, Betina! ¡Te sacó la buena, Betina! ¡Tú, chiquilla! Que esa es guapa sientes, te tienes vecina Y llámame a María, que te inimes upward Para que conlleva la vuestra ventina Llámame a María, que te inimes p boats Para que conlleva mago con buena vecina Te ha convencido que tengo a Core decía Que esa es guapa sientes QOD Que te tiene vecina Y despuésaldo que conlleva la vecina Te has convencido que tengo a Core decía Que esa es guapa sientes uña Que te inimes omega ¡Ah! ¡Eso es! ¡El vino Aguadero, vecino! ¡Ah! ¡Eso es! ¡Viva! ¡Seguimos lo mismo! ¡Con las palmas todos! ¡Con las palmas! 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 ¡Alegría, bomba! ¡Me cayeron las palmas! ¡Todo cierto, Ventura! ¡Todo cierto! ¡Viene, viene palmas! ¡Viene palmas! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso! ¡Alegría, bomba! ¡Alegría, bomba! ¡Alegría, bomba! ¡Alegría, bomba! ¡Ahí, ¡Viene, viene palmos! ¡Alegría, bomba! ¡Eso, eso, eso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!